Antes de empezar con este vídeo quiero anunciaros una cosa que ya la anunciaré creo que por Discord y por esto ¿Vale? Que básicamente desde el día 5 de septiembre a las 3 de la tarde, desde ese momento Voy a estar inactivo en YouTube, en Discord, en Discord solamente me conectaré para cosas importantes Pero también, o sea, en YouTube, en Discord, en Instagram, en TikTok, ¿vale? Porque me van a operar, obviamente, ¿vale? Y obviamente, pues, estaré muy joven, ¿vale? O sea, me voy a tener que estar recuperando, voy a ser muy inactivo en lo que queda, pues, no sé si de mes, pero, bueno, ya se verá, ¿vale? De todos modos, si no queréis perder el contacto conmigo, está en sencillo comunista mi grupo de WhatsApp para fans, ¿ok? Que obviamente está en la descripción y pues voy a estar hablando con algunos fans y todo eso Bueno, dicho esto, vamos a empezar Antes de comenzar con el vídeo, os quiero recomendar un servidor para los gamers, ¿ok? Pues si hay algún juego o esto, pues podéis unirse a este servidor Este servidor se llama Team1124, ¿vale? Que, pues, como podéis ver muy claramente, pues es un servidor el cual, pues, está bastante guay De juegos, pues, puedes hablar de Minecraft, puedes hablar de Geometry Dash, el Fortnite, etc, etc Y si no está ninguno de estos corpos, pues, puedes hablarlo sin ningún tipo de problema, la verdad O sea, tiene básicamente todo, pues, para un gamer y eso Lo único que necesitas es, pues, unirte al link que te voy a dejar en la descripción Y darle a, o sea, reaccionar aquí y ya está, ¿vale? Y si quieres apoyar a este servidor, pues, puedes invitar a tus amigos Que, si son games, pues, también les gusta este servidor Y, pues, así poder Y, pues, así, pues, podemos hablar todos juntos Y eso Así que, pues, nada Tenéis el link de este servidor en la descripción La verdad que está súper chulo O sea, yo no me arrepiento de nada Y, pues, bueno Ahora sí Nos entretengo más Y dentro vídeo One Beast Lejecitos Preferidos Yo soy Joradestero4 Y bienvenidos a un nuevo vídeo de partidas random de acá de Bedwars Grave uno, creo que fue el, más o menos, el No me acuerdo cuándo, ¿vale? Bueno, y dije que si llegamos a la meta de tres flex, pues, iba a intentar traer a alguien Pero es que no encontré a nadie para que quisiera venir De hecho, lo anuncié por Discord, pero nadie reaccionó Vale, o sea, a ver A ver, la mayoría es que me dijeron que sí querían, pero es que no podían jugar Minecraft Y a unos otros no les gustaba directamente Minecraft y por eso Bueno, vamos a empezar Primero de todo es ver la piscina Vale, subía por ahí, vale Bueno, mientras de hecho, quiero ver la piscina Porque tengo aquí ya la piscina, ¿no? ¡Mi piscinita! Ah, pero no puedo, bueno, no puedo bañarme así de verdad Pero bueno, por lo menos lo intenté Pero me encanta ¡Qué, tengo la piscina! Mientras que en el equipo Aqua había un helipuerto O sea, en todas reglas, era un helipuerto, la verdad Vamos a ver Ok Ok, bueno Aprovechando, mientras tanto, que si quieres salir mi próximo vídeo de partidos random de Bedwars Que sea a lo mejor cuando vuelva en la operación y eso Pues déjame en los comentarios Sí, escríbeme por privado en Discord Vale, vamos a ver No están miniendo por mí, ¿no? Vale A ver, primero de todo, vamos a ver Yo no jugo, yo no jugo en plan en general Que a mí me da absolutamente igual Pero vamos a ver Primero de todo Coño, qué susto, tú Es que tengo el sonido también a tope No me jodas Eh, ¿a quién se lo curo? O sea, de primeras, cubrir con dana Yo creo que a cualquier persona, sí O no Yo de primeras siempre cubro ya con Bueno El perte ha sido eliminado Eh, a ver Primero de todo, vamos a hacer esto Voy a intentar hacer como una escalera súper chapuza Pero se va a intentar, ok y Y ya está. Venga ya, hombre. Perro. ¿Sabes, hijo de...? No, tío, ya empezamos tú. Me quitan las ganas de jugar esta gente, de verdad. No, ya empezamos, tío. Empezamos. Vamos a ver. ¿Me quieres dejar tranquilo ya, por favor? Es que si no... Es que te van a echar un mal de ojos, hijo de la gran puta. ¿Tú dónde estás? Míralo. Míralo, míralo. ¡Hola, tú! Toma ya, perro. Hombre, ya. Mira, tú de qué vas, en verdad. No, es que de qué vas, en serio, de verdad. Tú de qué narices vas. ¡Joder! ¡Hala, tío! Me la has quitado toda, perro. Mira, ¿sabes qué? Vente a por mí. Me da absolutamente igual. Vente, vente, vente. Vente. ¿Y sabes por qué? Ahora vas a ver, vas a ver, vas a ver. Que yo, por lo menos, cubro con madera, pero... Bueno, pues acaso voy a intentar pillarme pico. Pues acaso tienen obsidiana. Bueno, el pico no está aquí. Me la vas a esto, ¿verdad? Es que te he visto. Es que te he visto. ¡Joder! Mira, vete, vete, vete a cargar. Vale, vamos a ver. En el equipo amarillo tenemos a Cardani. En el azul tenemos a Alex. Muy bien. Marawatt. Tenemos a Mr. LSTN en el gris. En el rojo tenemos a Hugo Chinchino. Entonces significará que es chino. Jaja, no, mentira. En el rojo tenemos a... XZTixi. Y al verde tenemos a AeroMaito. De verdad, por favor. Ok. Bueno, vamos a ver. No, fuck you. Mierda. El teléfono es tabú. Ah, vale, que esos son panas. No se hace team, ¿vale? No, no una cosa. Si se hace team, os denunciense. O sea, el servidor de un universo, os denuncien, que vamos. O sea, el reporte no se lo quitan y Dios, eh, puercos. Bueno. Aquí yo creo que más me debería de preocupar del amarillo. Pero una cosa, o sea, las islas, estas, ¿para qué son? O sea, ¿qué funcionalidad cumplen? ¿Para qué se supone que son en verdad? O sea, me interesa saberlo. Eh, no sé. Es que de verdad. Es que, es que, no sé. Alejandro, llámame mío. ¿Cómo que mío? ¿Cómo? Eh, yo no... A ver, esta gente se está fumando. ¿Seré de P? Vamos a ver. Eh, esta gente creo que se está fumando en vídeo o algo. Porque, o sea, el que... Mío. ¿Qué tuyo? Espérate, Alejandro. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. No estoy entendiendo nada, pero bueno. Vale. El... Pobre Hugo. Pobrecito Hugo. No sé, me da pena, Hugo. No, pobre Hugo. Hola, tu... Hola, hola, hola. No, pobrecito Hugo. Que le han destrozado ya la primerita, güey. No. Pobre Hugo, en verdad. O sea, me da pena. Vamos, aunque parece que no, pero que me da penita. Pobre Hugo. O sea, le han eliminado el primero. Pobrecito. O sea, me puedo poner en su lugar. Porque sé cómo se siente cuando te destrozan primero la... La camas o cuando te matan. Y primero, o sea, literalmente así por la cara. Y es tipo, güey, en serio, de verdad. Por favor, podéis parar ya. Es que... Es que no... Ah, mierdas. Me he quedado sin bloques. ¿Y ahora cómo narices vuelvo? Vale, vale. Tengo que comprar más, fuck. Que no me di cuenta... No me digas que está viniendo. No me digas que está viniendo. Pero... Ay, pero... ¿Qué sí se puede saber? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se supone que está haciendo? No sé, pero en plan no saber. Tampoco es que me interese mucho saber. A ver, vamos a comprar uno más. Que creo que lo que me falló es... No tiene... ¡Uy! 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 ¡No! Perdió los diamantes. ¡Mierda! Iba a mejorar. Vale. Fuck. Vale. Iba a mejorar. Pero claro. O sea, se me metió por medio. Amarillo, me has distraído, perro. Míralo, míralo, míralo. Vale, te vas a... Vale, 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 vale. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a mi base. Voy a mejorar. Me voy a comprar hierro. Y no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Verdad, amarillo? No me vas a hacer nada. Porque como me hagas algo, te juro que te mato. O sea, te echo mal de ojos. ¿Vale? Ya está. Vale, tengo por lo menos una mejora. Vamos a por más... Minas. ¿Podría intentar destrozarle la cama? Bueno, sí, que está volviendo... Ah, vale, vale, vale. Está por ahí. No sé si habrá comprado trampas, pero espero que no. Vale, le voy a intentar destrozar a ver si puedo. Vale, no he puesto trampas, lo cual me deja una... Esto está duro. ¡A la madre! Vale, le he destrozado. Vale, ahora que estamos aquí, quiero ver qué hay aquí. En serio, me... O sea, me llama la atención. ¿Qué se supone que hay aquí? No hay nada. O sea, y esto para qué se supone... Y esto para qué se supone que es, en plan, no sé... Eh, déjamelo en los comentarios, por favor. ¿Me pueden decir para qué narices es eso? Mientras le robo material a este se... Vale, el equipo blanco se ha eliminado. No tengo contrincante, en plan de esto. Dice... ¿Qué, noob? Espérate, 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 que están destrozando. Fuck, fuck, fuck. Tú me estoy poniendo nervioso con tanto sonido estruendoso y eso. Vale, vamos a ver si... Vale, has usado mi puentecito. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, en verdad. Porque yo para eso estoy... No te preocupes, yo para eso estoy, yo para ayudar. Ya como ves, te sacamos, vas a cagar. Vale, voy a intentar... Eh, chetarme esmeralda. Sin encontrarme con nadie, claro. Porque me encuentro con alguien y ya estoy jodido, la verdad. Ah, yo creo que con estos me puedo servir para... Eh... Espada de diamante, armadura... Y luego me he hecho diamantes, mejor y ya está. Bueno, me faltaría más el amarillo, pero el amarillo está en peligro de extinción, la verdad. Entonces, a ver... Vale, verde eliminado, vale. Va diciendo mucho ahí. Y mira lo que te ha pasado, eh. Mira, eh. Va más. Vale, tendría proteínos de armadura. Ahora quiero... O sea, me la compro. Me compro esto y... Vale, o sea, no porque ya me la en el perguno, en fin. Vale, esto me está. Vale, me voy a guardar estos... Estos dos diamantes aquí. Voy a guardarme esta también, vale. Más o menos tendría bastante cosa, vale. Entonces, pues, tampoco sea la gran movida. Solamente falta que se tiren, o sea... A ver, al amarillo se tiene que tirar, vale. Yo creo que... A ver, el azul y yo somos los únicos que quedamos con cama. Lo que significa que puedo intentar ir a por él. Bueno, no, voy a intentar pillarme un enderpearl. Vale, eh, vale, Gris se toma por culo. Vale, Gris se fue. Vale, Gris, ya... Vamos. Gris le mandaron a la mierda ya. Vale, yo me pillo a enderpearl. Me voy a pillar también volar de fuego. Por si acaso. Me estoy pillando esmeraldas. Me voy a chitar... Me estoy intentando chitar esmeraldas. Y tengo miedo de encontrarme al azul. Porque al azul ahora mismo le tengo miedo, en verdad. No sé. Tipo, no sé si es por la partida pasada o algo. Pero, o sea, ahora mismo le tengo como muchísima desconfianza, que digamos. Entonces, pues, bueno. Eh... Tenemos. Pues esto por aquí. Ripple, Ripple, Lennon. Vale, de momento vamos bien. Tenemos más diamantitos. Lo que significa que... No creo que alcance una prote 4. De la armadura, ¿no? Hombre, hombre diría yo que no. Entonces, pues, a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Tengo aquí el monotoma. Y el reycito. Vale. Eh... No, esto ya lo tengo, a ver. Necesito. Ah... Uy. Vale. De 16 y 24. Vale, no puedo. Vale. Vamos a pillarnos. Vale. Tengo bolas de fuego. Vamos a... Puta madre, tío. De verdad. Vamos a... Bueno, hierro me he caído como la puma. Así que me da igual un poco. Vale. Voy a intentar pillarme más TNT y luego toda esa movida. Tengo aquí... Vale. Vamos a poner... Vale. Vamos a hacer esto. Voy a poner los diamantes aquí. Esto me lo... ¿O no? No. Ah, bueno. Sí, claro. Es verdad. Tengo que ponerme esto aquí. Esto me lo pongo por aquí. Esto aquí. Las esmeraldas. Vale. También. Un tocho y un bizcocho. Vamos a poner el azul. Porque... A ver, tenemos... Vale. De momento no se está matando nadie más. Vamos. De momento. Entonces, a ver. De momento ya estamos todavía ahí. Vale. Voy a intentar ir a por el azul. Tengo enderpearls. Lo que significa que yo espero no caerme. Tengo bolas de fuego también. O sea, no sé si voy a ganar, pero... Vamos. Si gano esta, ya soy un probazo, güey. Fuera bromas. A ver. La base del azul es... No, no es esa, no. La base del azul, ¿cuál es? Ah, la base azul creo que sí que es esa. Creo que sí es esa. Pero como que no la cubre... Ah, pero que... Vale, vale. Ahí está el flosa. Ahí, joder. Mierda. Y me he caído ese gilipollas. No, mierda. Le he dado todo. Le he dado todo. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Mierdas, mierdas. Espérate, espérate. No, 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 no. Calla, 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 calla. Que no, que no, que no, que no, que no. Espérate. Mierdas, mierdas. Tú, sé gilipollas, sé gilipollas, sé gilipollas. Y todo esto... Claro. No, ahora mismo lo acabo de joder. Pero ¿qué están haciendo Tim? No, hazme de cuenta. O sea, hazme de estoy dando cuenta, pero... ¿Qué están haciendo Tim, los hijos de puta? Oye, no se vale Tim, ¿de qué vais? Eh, eh, qué tramposos. No se vale, tío. Mira que... Te lo tomas solo que la onda, güey. Os vais a cagar los dos. No sé si lo sabéis. O sea... Vais a ver los dos. Vamos. Mira, mira, me construyo una base hacia derecha y os vais a cagar. Bueno. ¡Ah, míralo! Encima míralo. Sí, tengo su teneno. ¡Oh! ¡Oh! Vamos. Pero porque son tontos, tío, de verdad. Bueno. Pensé que la había cagado, pero no. Venga, dos partiditas. Ya, tú. Venga. Soy el proazo de Bedward, mis cielas. Bueno. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado esta partida, ¿vale? Eh... Obviamente siempre voy a estar intentando, pues, traer aquí, pues, jugar aquí con algún amiguito y eso. Y bueno. No se olviden suscribirse al canal que se me ha acabado ya muchísimo. Estamos ahorita a cinco suscritos. Llegar a los 500. Eso me... Eso me... Eh... Eso me... Me agradaría un montón. O sea, yo os agradecería un montón. Bueno. No olviden también darle un like a suscribir si queréis más vídeos de este estilo, ¿vale? Y pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau, pescaos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!